¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores momentos de la fase de leyenda. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, vamos a hacer unas apuestas del Major en Camdom. Vuestra página de apuestas de eSports. Os dejo un enlace en la descripción, chicos y chicas. Con ese enlace, si perdéis alguna apuesta en 7 días, os devuelven un 15% de lo apostado. Así que merece muchísimo la pena probar suerte. Y bueno, como siempre, os enseño cómo depositar. Vais a cartera, tenéis varias formas de hacerlo. Tenéis criptomonedas, tarjetas y, por último, skins de CSGO. Para retirar, de nuevo, tenéis criptomonedas y lo que más os recomiendo, chicos y chicas, skins de CSGO. Porque, evidentemente, lo que a nosotros nos gustan, no las skins. Y bueno, para apostar en eSport, vamos a apuestas de eSport, vamos a CSGO y vamos a buscar, chicos y chicas, el Major. Que lo tenemos por aquí. Vamos a apostar a los dos primeros partidos. Y al igual que hice, chicos y chicas, en el vídeo del piquen, voy a apostar por Outsiders y voy a apostar por Clown9. Espero de corazón que esa apuesta salga bien, que creo que de cuatro solo he acertado una. Por lo tanto, apostamos 500 dólares y, si ganamos, nos llevaríamos 1.060. Así que depositamos la apuesta. Y de nuevo, chicos y chicas, os recuerdo que tenéis el enlace de la página en la descripción. ¿Dinero apostado? Vamos a ver si hay suerte el día de mañana. Y vamos al lío, chicos y chicas. Llega el momento de ver todo lo que ha acontecido en esta fase de leyendas. Muchas sorpresas. Desgraciadamente, yo y la gran mayoría nos hemos caído de la lucha por el diamante. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en play-offs porque apunta a que va a ser mucho más movidito. Tenemos que hablar de Zaygu, ¿eh? Tenemos que hablar de Zaygu. Desgraciadamente no se ha podido echar el equipo en la espalda. Recientemente, como sabéis, ganaron el último torneo presencial. Fijaros qué locura de clipe. O sea, es una absoluta monstruosidad. Pero, oye, no ha podido ser. Vitality se fue con un 1-3. Unas de las sorpresas sin lugar a dudas. Si caían antes, o sea, si caían después, perdonar en play-offs en cuartos de final. Para mí era esperado, pero caer en fase de leyendas, esto tiene que ser muy, muy doloroso para el equipo. Lo de Bid, por ejemplo, si me lo esperaba, es un equipo que en online es muy bueno. Pero llega a los torneos presenciales y vienen las carencias. Aunque Sirson ha estado a un magnífico nivel. Os recuerdo, Sirson, el AVP que más kills tiene en la historia de CSGO superando a KennyS recientemente. Y bueno, Heroic Cloud9. Buah, esa bala fue descomunal, tío. Esa fue la lucha por el 3-0, si no recuerdo mal. Esto lo vi en directo. Esa bala fue monstruosa. Esta sí que no la había visto a Outsider cuando eliminó a Mouse. Bueno, dice que es idéntica a Breve. Un poquito de diferencia, ¿no? James a un muy, muy buen nivel. De Fanatic, por ejemplo, yo no me lo esperaba. Fanatic, el equipo más viejo del Major, 26 añazos. Y Spirit, el más joven con 20, si no me equivoco, de media. Madre mía, Messi. Dale, Messi, dale. NIP, sin lugar a dudas. Junta a Face. La parte negativa. Ay, Sumpa, Jufra, por favor. El primer clip que salga tuyo sea... Bueno, seguramente era un homenaje a mi persona. Muchas gracias, Sumpa. Sumpa, joder, eh. Qué bien jugó. Qué bien jugó, tío, sobre todo. En el 1-2. Ay, tío, esto me dio muchísima pena. Esto me dio muchísima pena. Se quedó a 1 de vida, eh. Literalmente se quedó a 1 de vida. Ancien, que tengo pesadillas con él. La madre que parió a Liquid, tío. La madre que parió a Liquid. Bueno, Wonderful. ¿Cómo está Wonderful, eh? Que el martes, sin lugar a dudas, fueron los villanos, ¿no? Pero bueno. ¡Se han parado! Bueno, ¿dónde está Wonderful, espabila? ¡Wow! Ese flick es súper complicado. Recuerdo que los flicks más complicados son de arriba abajo porque son los que menos esperas, los que menos practicas. Ay, ay, ay. Tengo pesadillas, tío. Qué dramón, eh. Qué dramón. Cuando iban 13-12 ganando Liquid en el Ancien, sobre todo con el público animando, yo ya estaba súper alegre, diciendo, mira, qué van a ganar. Pero Wonderful. Claro, te hace, por ejemplo, jugadas como esta. Un Elite muy tristón, eh. Muy tristón. Le vi que estaba firmando mientras lloraba. Hay fotos muy duras del jugador. Creo que es... Fíjate que creo que es canadiense, si no es estadounidense. Corréjeme si me equivoco. Pero bueno. Por cierto, porque perdió el equipo de Liquid en la siguiente... En el siguiente Major, en el de París, chicos y chicas. Solo van a tener un slot a América en la fase de Leyendas. Es duro, eh. Es muy duro. América cada vez con menos slots para el Major. Muy doloroso. Por lo tanto, equipos como Imperial, 9CT y demás van a sufrir muchísimo más. Porque a Ejercitiva le quitan spot ya no solo para la fase de Leyendas, sino para la de Aspirantes también. Creo que le han quitado un spot. A no ser que lo correjan, eh. No, simple diciéndole a Zaygu, marcando territorio. Un Na'vi que ganó el primer mapa contra Vitality. Y luego ya se le complicó todo sobremanera, pero oye, clasificados con ese 3-2. Y van a ser los villanos, ¿no? Enfrentándose a Furia. El viernes, si no recuerdo mal. No está complicadito. Axile, bueno. Sacando a los chetos, ¿no? Los rusos. Ahí los tenemos. Un simple... Bueno, es decir que a Cloud9 me daba la sensación cuando les veía jugar, tío, que les salía absolutamente todo. Madre mía. Bunny o Eagles eliminando a Face, eh. Alguno le puso en el 0-3 a Bunny o Eagles diciendo, ¡Buah! Seguro que a Face le gana. Encima a Face le tengo en el pique. Mira, ese le jodió dos piques. El 0-3. Y lo de Face eliminado. Vaya Major, tío. Face... Bueno, que ya no era top 1, ¿no? Era Vitality. Face no sé si era top 2. Pero quedar eliminado... Muy bien Mouse, eh. Muy bien Mouse. Sorprendiendo, tío. Ahí lo tenemos. Qué bien. Y ahí lo tienen. Cómo lo celebran, eh. Me alegro por ellos. Lástima es un Pajus, tío. El trigger discipline, eh. El trigger discipline. Muy, muy top. Y la lloradera. Evidentemente, porque... Joder. Para muchos es su primer Major. Ahí es un Pajus, tío. Qué mal, tío. Pero Mouse fue justo vencedor, eh. No se decidirá por pequeños detalles. Ahí Mouse. A basar yo al equipo de... De Ence. Y aquí la pecheada. No sé si recuerdo... De Ence, ¿no? Oh. No le da tiempo. No le da tiempo. Ahí lo tenemos. Porque dejó de defusar, tío. Y no tenía en kit. El público de... De Brasil hay que reconocerlo. Es muy, muy, muy top. O sea, Francia ahora... Menudo papel, eh. Después del Major de... Por cierto, bus sensacional. Después del Major de Brasil... ¡Que te toca a ti! ¡Guau! Las cosas van a estar... Complicadas, ¿no? Para los franceses. Intentaré ir, por cierto, París. Está al lado de Andorra, ¿no? Intentaré coger... Bueno, no sé si tendré que ir a Barcelona. Coger el avión, pero es un Major que no me gustaría perder, la verdad. Y a ver si puedo generar contenido alrededor de ello. ¡Ay, Sirson! ¡Ay, Sirson! ¡Ay, Sirson! ¡Ah, lo consigue! Pero igualmente creo que no le daba tiempo. Lo que me hace gracia es que se pone inspeccional a la diga. En el plan, oye, mira qué bonita es. Muy bien. La escapada de Nikodov. Ya saben que va para B. Están flaqueando, solo quedan 10 segundos. No hay otro lugar, ¿eh? No hay otro lugar. Le deniegan. 5 segundos. Buscando al último. Le encuentra y se la hace. Imaginaros a falta de un segundo se hace eso, cabrón. Ese spot es asqueroso, ¿eh? Hay que reconocerlo. Y va a decir, es imposible que te maten. ¡No llega a Simple! Con su magia, ¿no? La magia de ser el mejor jugador del mundo. Pero no sé por qué me da que Navi se va a estampar, tío. No sé si antes o después. Pero tal como están jugando... Bueno, Simple hizo declaraciones diciendo que son del equipo favorito. Me cuesta creerlo a mí. Que fijaros. Dice el caster, no es ni justo. Coincido contigo. No me ha parecido para nada justo lo que acabamos de ver. Ay, mira, Twiss. Jugando bien, Twiss, ¿eh? Fijaros. Se va a hacer el ace porque se lo hizo. Porque vi el partido. Diciendo a los chavales. Tranquilos. Me hago yo todo el equipo. No os preocupéis. Qué bueno es el cabrón, ¿eh? 5 de vida. En el otro momento lo teníamos. Esa flash es loca, ¿eh? Esa flash es loquísima. ¡Wow! Que por cierto, de los pronósticos de caster, gente reconocida y tal. Vi que a lo mejor entre 20 y 25 personas, solo 4 han pasado, tío. Y fue porque votaron a Spirit en lugar de Liquid. Estoy frustrado, ¿eh? No haber intentado al menos llegar a cuartos de final con la posibilidad del diamante. Pero como digo, a Clowney le salía todo, tío. Pero le salía todo. Juega muy bien. Es que si juegas bien y tienes el factor fuerte, ya está, tío. Se creen que es ha, cabrón. Vale, dicha. Cuidado. No sé si le da tiempo, ¿eh? Le da, 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 le da. ¡Qué locura! Imagínate ser el jugador que ha salido. ¡Ojito! La batienda simple, ¿no? ¡Ah! ¡Está cantando de Lulz City, pego, tío! Hay un clip muy viral de simple bailándolo en un lobby de un hotel. Y de ahí viene el meme. O sea, qué bueno. No lo había visto eso, tío. Qué top. Se cruzan, tío. ¡Ay, ay, ay! Qué bien, tío. Qué bien jugado. ¡Outside, sí! Mucha gente no los tenía en sus quinielas y oye... ¡3-1! Aquí viene la defusada. Encima en posición que no te lo esperas. No te lo esperas que se están a la izquierda, tío. Brokey muriéndose, tío. Brokey muriéndose. Diciendo, no me puedo creer la que nos acaban de hacer. Y cuando la bomba se planta así, No sé si estaba tocado el jugador de Bad New Eagles. Pero hasta dónde han llegado, eh. Bad New Eagles, tío. A fase de leyenda sin tener un equipo. Bueno. Cómo no, Art. Cómo no. ¿Quién si no, tío? ¿Quién si no? Ahí tenemos la cuchillada del Major. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.